CX Designer es el programa de configuración y programación de pantallas de ONROM para la serie NS. Viene incluido en el paquete de programación CX One y se integra directamente con CX Programmer. Esa es una gran ventaja porque nos va a facilitar la depuración y programación con CX Programmer. En el curso he subido un pequeño tutorial donde se comentan las especificaciones. Tenéis ahí una parte de documentación y algunos ejemplos y tutoriales. Un tutorial básico donde se ve cómo arrancar la pantalla y cómo hacer un proyecto desde cero. Otro que integra una serie de animaciones, como meter animaciones en el programa. Y después una parte muy interesante que es el tema de simulación entre PC y PLC. Es decir, utilizar nuestra pantalla del ordenador directamente con un PLC conectado al mismo. El problema que tenemos aquí es que solamente funciona bien por comunicación serie por Tolbus. Es decir, en un automata que permita comunicación por Tolbus. Con lo cual, en principio, nos excluye a los TPM2A, al menos en los modelos más antiguos. Y los CP1L que van por USB. Entonces, para eso, en principio, habría que comprar o disponer de un adaptador. De los que se montan en la carcasa frontal, que nos facilitan un puerto común. Y, por último, hay un apartado con las pautas para conectar a una pantalla real de la serie NS. Estas pantallas, en principio, son un poco caras. Con lo cual, en la mayoría de los centros no están disponibles. También tenéis el cableado para transferir tanto el programa a la pantalla como para conectar un PLC a la misma. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño tutorial, más o menos, de cómo hacer una pantalla de forma rápida y cómo simularla con el PLC. Abriendo el programa, esta sería la pantalla por defecto. Diríamos un nuevo proyecto. Y aquí podemos elegir el tipo de pantalla que tengamos. Y si no tenemos ninguna, podríamos trabajar con cualquiera de ellas. El 5 te indica, por ejemplo, en el NS5 te indica que es una pantalla de 5 pulgadas. La NS10 te indica que es de 10. Y las V2, pues en principio, V1, V2, pues te indican normalmente los puertos de comunicación que tienen. Las que se comunican por Ethernet normalmente son de la versión V2. También podemos utilizar en ese Runtime, donde no utilizamos ninguna pantalla en concreto, sino que usamos la pantalla del ordenador. Vamos a seleccionar este modelo. Después le diríamos la versión del sistema. En principio es mejor trabajar con las últimas versiones, porque nos van a incluir más PLCs, PLCs más actualizados. Tendríamos un título del proyecto. Ejemplo, por ejemplo. Y un nombre de archivo. Nos va a generar siempre un archivo y una carpeta asociada. Ejemplo, CX. Y vamos a dejarlo, por ejemplo, en el escritorio. Muy bien. Ahora podríamos hacer ya la configuración del sistema y la configuración de las comunicaciones. Pero en principio vamos a aceptar, porque eso lo podemos ajustar después. Nos da un aviso acerca de la pantalla solapada. Y esta sería nuestra primera pantalla. Le podemos dar un título, por ejemplo, Inicio. Le diríamos Aceptar. Y ya tenía mi primera pantalla. Como estoy utilizando el NS Runtime, en principio me puede llegar a coger todo el área de la pantalla, con lo cual sería una pantalla muy grande. Con el botón derecho nos podemos ir a las propiedades de pantalla, pantalla solapada. Y aquí tienen un defecto de visualización, que hasta que no le das, una vez no se ven todos los menús. Y en principio le podemos poner el título, el tamaño. Por ejemplo, por defecto vemos que con el NS Runtime el tamaño es muy grande. Podríamos utilizar una pantalla de las que nos ofrece en el menú. Entonces, aquí el tamaño que aparecería sería la resolución máxima que tiene esa pantalla real. Como ese tamaño es muy grande, pues vamos a coger algo más pequeñito, por ejemplo, 640x480, que no es que sea un tamaño muy grande, pero nos permitirá trabajar. Y, por ejemplo, el fondo. El negro es un poquito agresivo, pues vamos a darle un fondo en gris. Muy bien, ahí vería ya lo que sería mi tamaño de pantalla. Si lo quisiera ver más grande o más pequeño, pues tengo aquí las opciones de zoom. Y es muy útil el trabajar con la rejilla. Me iría a ver, rejilla, le iría a mostrar rejilla, por defecto es en gris, por lo tanto le voy a poner otro color. Y le voy a decir que se ajusta la rejilla. Y, por ejemplo, una rejilla con un paso de 10 puntos en el eje X y 10 puntos en el eje Y. Vale, pues ya veis que se me han puesto los puntitos de la rejilla. Más que nada porque me va a ser muy práctico a la hora de hacer los ajustes. Si lo voy a utilizar en modo simulación, pues no necesito configurar nada. Es decir, con esto ya podría estar trabajando. Y si lo voy a conectar a un PLC, pues entonces sí que tendría que irme al apartado de configuración de comunicaciones. Pero de momento vamos a hacer un ejemplo simulado, con lo cual, pues así directamente. Vamos a poner, por ejemplo, unos indicadores luminosos que me muestren el estado de las entradas, por ejemplo, de las entradas o de las salidas. Pues, por ejemplo, de tamaño o así. Vale, los pilotos son un poquito feos. Por defecto le daríamos doble clic y podríamos cambiar el color y la forma. Pues ahí selección forma, media lámparas, por ejemplo, rectangular. Y, pues vamos a seleccionar este tipo LED, por ejemplo. Pues sería un LED verde que se me encendería cuando estuviera esa dirección activa. Y ahora en el apartado general, aquí sí que me importa la dirección. Es decir, dónde está, qué es lo que me está mostrando ese piloto. Pues, si lo voy a configurar, puedo elegir de las conexiones que tuviera. En principio solo tengo una conexión, sería la A. Es por donde el sistema se iría a comunicar con el PLC. Y dentro de ese sistema, ahora mismo, tengo que me está mostrando el área cero, el área de entradas y salidas, el canal cero y el bit cero. Pero podría seleccionar, por ejemplo, el HR, el AR, es decir, todas las áreas de memoria del PLC. En este caso, quiero que me muestre el estado de la entrada cero. Pues, en principio, lo dejaría así. Le daríamos a aplicar y a aceptar. Y ahí tendría mi piloto direccionado a la entrada cero punto cero. Ahora, con este mismo sistema podría hacer varias, pero... Sí, le doy a copiar. Y con control V pegar. Tres, cuatro, cinco, por ejemplo. Pues con cinco o seis entradas las voy colocando. Todas tienen la misma dirección, si nos damos cuenta. La rejilla me facilita el que estén todas más o menos a la misma distancia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues seis entradas. Pues bueno, en principio son suficientes. Podría poner todas las que quisiera. Como hemos dicho, como la he copiado y pegado, todas tienen la misma dirección. Pinchando sobre, ya vemos aquí las opciones, y veo que todas me van a sería la cero cero. Pero bueno, voy a la siguiente. Y a esta le digo que me muestre la entrada uno. Esta que me muestre la entrada dos. Esta que me muestre la entrada tres. Esta que me muestre la entrada cuatro. O también podría darle doble clic y me saldría ahí la ventana de configuración y forma. Y le podría decir, pues tú eres el bit 0.5. Lo único que desde aquí es bastante más rápido. Vale, pues entonces ya tendría ahí seis entradas del PLC. Si ahora las copio, CTRL-C, CTRL-V, y las pego, pues por el mismo precio ya tengo las salidas. Como voy a trabajar en la simulación con un CP1L, pues nada, vamos a decirle que este es el canal de entradas 100.0. Y el 100.1, también se lo puedo hacer desde aquí. 100.02. 100.03. 100.04. Y 100.05. No sé si este lo he dejado. Sí, me lo ha cogido bien. Pues ya está. Por ejemplo, le puedo poner una etiqueta. Pues algo me iría al apartado de etiqueta. Pues por ejemplo, vamos a ponerle que doble clic. En el fondo nada. El texto, pues por ejemplo, entradas y debajo, salidas. Si no me gusta el tipo de letra, pues me voy a los atributos del texto y en vez de texto estándar le voy a decir que me la pongas en Arial, pues de 14 puntos. Vale, pues ahí tendría mis etiquetas. Esto lo podría editar a mi gusto hasta que quedara como quiero. Pues si 14 es poco lo vamos a poner de 16. Le vamos a decir que lo quiero alineado a la derecha. Y vamos a dejarle una línea. Si no, podría haber puesto una etiqueta directamente para entradas y otra directamente para salidas. Vale, pues ahí tendríamos. Como me sobra texto, esto lo puedo reducir. Muy bien, pues ahí tendría. Ya mi texto. Que no me gusta el color, pues le cambiamos el color por otro. Los atributos del texto, media color y las queremos, pues en rojo. Vale. Vale. Por ejemplo, esto lo podríamos agrupar. Con lo cual ya no me tengo que andar preocupando de que vayan sueltos por ahí, sino que ya van siendo un bloque completo. Muy bien, vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a agregar otra pantalla. Y aquí, nueva pantalla. Me vuelve a salir el aviso. Me dicen, pues aquí por ejemplo, esto lo voy a llamar temporizador o analógica. Me sale la pantalla, al principio, por defecto en blanco. Medía las propiedades y le pondría un fondo también, pues por ejemplo, para distinguirlo del otro, pues en un azulito. Y un tamaño, pues acorde al anterior, pues 640. 640, 640 por 480. Aceptar, ya tiene, entonces ya tengo dos pantallas. Para pasar una pantalla al otro, a la otra, pues tengo que necesitar utilizar un botón comando. Ese sería, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Si lo mismo, si no me gusta el color y la forma, pues le puedo seleccionar otro tipo de... De forma o de colores. Al principio lo voy a dejar como está. Y vamos a poner una etiqueta que diga pantalla 1. Ese es el botón que me va a la pantalla 1. Bueno, todavía no se lo he dicho. Ahora le tendría que decir el apartado de funciones. Y ahí función, tendría todas esas funciones. Pues podría hacer una tecla para el fumador. Podría acceder al menú de sistema. Pero voy a decir que es cambiar pantalla. ¿Y a qué pantalla quiero que cambie? Pues sí. Ahí le diría que me muestre la pantalla analógica. Aceptaría y esta ya me iría a la pantalla 1. Ahora, como soy vago, control-c, la copio, me voy a la pantalla analógica y control-v. Control-v, a ver, ahí, pegar, ahí. Control-v, le voy a hacer un cambio que me vaya de la pantalla 0 a la pantalla 1. Pues entonces, en esta le digo que vayas a la pantalla de inicio. Le cambio el nombre. Y esto va a ir a la pantalla 0. Vale, pues ya tengo dos pantallas y un botón que me cambia entre ellas. En esta muestro las entradas y salidas. Y, por ejemplo, vamos a poner un temporizado. Vamos a poner, a visualizar un temporizado. Vamos a ponerle un botón que me active un bit. Muy bien, ese sería el botón. Podríamos cambiar la forma o podríamos hacerle lo que fuera. Le vamos a poner una etiqueta que sea, por ejemplo, la I 0.0. Y vamos a direccionarlo, por ejemplo, al serial A 0.0. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Si lo voy a utilizar solo como simulador, no tengo ningún problema. Lo puedo llevar a un área 0.0. Si lo voy a utilizar con un PLC real, no lo tendría que llevar a una entrada física directa, porque entonces no podría actuar. Porque, claro, yo estaría intentando forzar el bit de una entrada, y como en esa entrada no tengo tensión, pues no podría... El PLC automáticamente detectaría que no hay tensión en esa entrada y no funcionaría. Si lo llevo a un área de marcas o lo llevo a cualquier otro bit, pues entonces sí que podría utilizarlo. Y ahora, en el tipo de acción, puedo elegir entre momentánea, alterna, set o reset. ¿Qué quiero que me haga? Si lo dejo como momentánea, pues sería simplemente un pulsador. Un pulsador que cuando yo lo mantenga pulsado, me va a poner a uno ese bit. Y en cuanto lo deje pulsar, me lo pondrá a cero. Si selecciono alterna, pues sería un interruptor. Cada vez que lo pulso, lo enclavo. Y cuando vuelva a pulsar, lo desenclavo. Lo voy a dejar, por ejemplo, en alterna. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer que me muestre un área de texto. No sé si es una etiqueta. Visualización e introducción de valores numéricos. Y voy a hacer que me muestre el área, por ejemplo... Bueno, bueno, sí. Primero le vamos a... Vale, aquí tengo el área. Quiero que me muestre el área de temporizadores y contadores. Pues, por ejemplo, el área de temporizadores. Y el temporizador cero, por ejemplo. Pues el temporizador cero. Vale. Esto sí que es importante. Tengo que seleccionar tipo de datos de almacenamiento. Pues depende de con qué vaya a trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar con una... Con una analógica, pues tendría que seleccionar pues formato entero. Si voy a trabajar con un temporizador... Bueno, si vemos ahí, me dice entre qué rango está trabajando. Pues tendría que decirle entero sin signo de 0 a 65.000 si estuviese con una analógica. Como estoy con un contador... Los contadores, por defecto, trabajan en BCD. Ahí tendríamos. De 0 hasta 9.999. Entonces, aquí voy a ver lo que haya en... en el temporizador cero. El tiempo que haya en el temporizador cero. Muy bien. Aceptamos. Y con esto ya podría hacer un programa. Vamos a guardar. Muy bien. Ahora podría probar la pantalla. Tengo aquí un botón de prueba. Esto sería para hacer una prueba offline. Esto sería para conectar a... a CX Simulator o para conectar a un PLC. En principio voy a dejarle la prueba offline. Y aquí me ha salido ya mi pantalla. Aquí, esto es muy útil. Que es la parte donde están todas las variables. Y... las variables que aparecen en la pantalla. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que, por ejemplo, si ahora hago un cambio a la pantalla 0. Pues en la pantalla 0 solo hay variables internas de la pantalla. Con este botón en principio cambio de pantalla 0 a la 1 y me aparecen las variables de todo lo que hay en esta pantalla. Aquí ya podría forzar un bit, por ejemplo. Puedo forzar este bit. Ese bit con doble clic le digo set y ya lo he forzado. Reset. Set. Veo que el bit se me activa. Esto es ahora mismo en modo prueba. No estaría actuando con nada. Solamente estoy probando la pantalla a nivel interno. Por ejemplo, en el temporizador le puedo poner un valor 50 y me lo está poniendo en hexadecimal. O sea que algo he hecho mal. Vamos a ponerle otro valor. 100 Entonces me voy a poner un 64. Correcto. Me lo está mostrando en hexadecimal. Ahora lo correcimos. Vale, pues entonces en principio un segundo a ver si no es que se lo tengo que poner con la almohadilla. A ver. No. Muy bien. Pues esto en principio parece que está correcto. Vamos a cerrar. Esto sería una prueba de la pantalla simplemente para probar que funciona. Si lo quiero conectar con el simulador tengo aquí el botón de simulación integrada PLCPT. Con lo cual me va a abrir CX Programmer y me va a cargar un programa. Convendría entonces que tuviera yo un programa hecho. Vamos a hacer un programa nuevo. Guardar cambios sobre esto nuevo. No. Por ejemplo con un CP1L. Vale. Necesito seleccionar un automata que tenga simulador. Y vamos a hacer un programa que con el con la entrada 0.00 activemos un temporizador el Team 0 que es el que quiero que me muestre con un valor de tiempo de 50 y que cuando haya terminado de contar pues de 0 me active una salida pues la 100.01 Muy bien. Vale. Aquí no hago nada más. Lo voy a arrancar desde CX Designer. Aquí también tengo otro botón que es el de iniciar simulación e integrar el mismo botón que tengo en CX Designer lo tengo en CX Programmer. Es decir, los puedo llamar desde un lado u otro. Puedo estar aquí trabajando en el programa y llamar a la pantalla que tenga preparada para la simulación o puedo estar trabajando en la pantalla y llamar al programa sobre el que esté trabajando. Es decir, que vamos a el Windows X Designer pues vamos a llamarle a la pantalla. Como tengo el Programmer abierto pues no no me pide que elija ningún archivo. Si tuviera el Programmer cerrado pues me diría con qué archivo quiero hacer la prueba de simulación de la pantalla. Teniendo los dos programas abiertos se comunican directamente sin mayor problema. Me arranca entonces automáticamente el simulador y ahí me sale la pantalla. Ahí la tenemos. Muy bien. Pues entonces o bien ahora mismo tengo comunicado mi CX Programmer con mi CX Designer. Si yo activo este botón veo que se me activa y me está funcionando en el simulador ahí estoy viendo los tiempos y que cuando llega a cero pues se me activa. Vamos a pararlo otra vez. Ahí sí que me lo está metiendo bien. Aquí el problema es que le tengo que meter el valor en hexadecimal o decirle en tipo de datos de visualización en hexadecimal y ahí ya me muestra el valor correcto. También podría trabajar directamente desde aquí minimizo eso y por ejemplo lo voy a forzar desde aquí un 1 y veo que en mi pantalla pues automáticamente se me ha puesto un funderamiento y me está respondiendo. Si lo desactivo pues en principio caen las dos las dos la entrada y la salida. hay que tener en cuenta que estamos trabajando en modo simulación entonces siempre es normal que haya pues un ligero retraso entre entre lo que se visualiza y lo que tenemos pero nos es muy cómodo y muy muy conveniente a la hora de hacer las simulaciones y probar de programas. Vamos a ver alguna otra función de del CX Designer vamos a cerrar esta sesión y vamos a hacerle otro pequeño cambio a la pantalla vamos a ver por ejemplo aquí en el apartado analógico pues vamos a ver un indicador de nivel vamos a ver dos cosas vamos a ver primero un indicador de nivel donde lo voy a referenciar le voy a decir que me muestre el temporizador perdón me voy a ir al temporizador temporizador cero es decir el indicador de nivel me va a mostrar el temporizador cero y en el rango le voy a decir que me muestre el rango máximo será 50 cuando esté en 30 y cuando esté en 10 y bueno ya veo ahí cuando veo la parte de rango siempre veo algo que ese tipo de datos no es el que tiene que tener un temporizador porque en un temporizador lo tengo que tener en BCD vale ahí tendría un indicador de nivel asociado a un temporizador y después por ejemplo vamos a ponerle otro tipo de indicador que sería uno de este tipo y este lo voy a llevar asociado a una entrada analógica por ejemplo vamos a suponer que tuviese una una unidad analógica una map 221 y lo voy a hacer que vaya dirigido al área fío al pues la entrada analógica era el el 2990 2990 si está conectado en el zócalo 2 la primera entrada sería esa muy bien como es una analógica en el tipo de dato pues no sería entero con signo sino que sería entero sin signo en esta analógica tiene 4000 puntos de resolución por tanto eso sería 4000 puntos y después por ejemplo aquí en el rango como tiene 4000 puntos pues lo voy a decir 4000 como siempre dando un poquito más pues vamos a decirle 4100 pues aquí por ejemplo 2000 y aquí muy bien aceptar y además vamos a que me muestre el por ejemplo el valor no si es una vale el número si voy a decirle que me muestre el valor que hay en en la 2990 en esa entrada ahí estamos aceptar y lo quiero ver en decimal sin signo en canal muy bien vamos a ver vamos a decirle que me permita no vamos a dejarlo aceptar pues esto y eso lo tengo dirigido es decir me va a estar mostrando el valor en todo momento y en ambos en las dos vamos a ponerle un un botón para activar ese temporizador vamos a ponerle ese botón que como tengo en el programa dirigido a la entrada 00 pues eso mismo lo voy a decir pulsación alterna y ya lo tendríamos este es el botón que me va a activar el temporizador y ahí veré el tiempo del temporizador vamos a guardar todo y si está todo esto correcto pues iniciaremos la simulación me arranca nuevamente el temporizador y vamos a cambiar de pantalla esa es la pantalla en principio ahí en esta analógica no tengo nada pero le puedo escribir yo directamente un valor vamos a ponerle por ejemplo 2500 entro y ahí me va a reflejar los 2500 como no tengo una analógica ahora mismo que pueda estar variando pues pues directamente se lo puedo escribir a través de la pantalla lo único que hace es reflejarme lo que aparece ahí y este me activaba la entrada 0 con lo cual si la pongo en marcha pues veo ahí como me va descontando los 5 segundos y hasta que llega 0 vamos a darle otra vez y eso sí que va a ir cambiando muy bien vale vamos a ver una cosita más bueno también aquí en el en el simulador en la herramienta de prueba por ejemplo le podría meter yo el valor que quisiera en opciones de visualización vamos a decir que lo queremos ver en este caso en en decimal sin signo y por ejemplo ahí le podemos meter pues un 3.900 vale el valor que quisiera podría ir ahí simulando o si no en vez de hacerlo desde aquí pues por ejemplo en mi programa en en programmer podría decir que me muestre el 29.90 29.90 y ahí le podría forzar yo el valor que quisiera ahora mismo tiene 3.900 pues vamos a decirle que me ponga 2.000 vamos a ponerle específicamente que lo quiero en decimal con el delante 2.000 y entonces automáticamente me ha puesto 2.000 y en la pantalla pues me está mostrando 2.000 si esto fuera una analógica vamos a cerrar un momento y vamos a hacer otro pequeño cambio ahí si esto fuera una analógica aquí por ejemplo me interesaría que me mostrase el valor en grados por ejemplo me gustaría verlo escalado por ejemplo pues entonces tengo ahí la opción de escala donde si eso fuera en grados centígrados en una escala podría seleccionar alguna de las escalas que vienen predefinidas por ejemplo esa de grados centígrados pero en principio te puedes hacer tú la escala que quieras por ejemplo voy a coger esa la 13 doble clic y le voy a decir que quiero que me muestre ahí grados kelvin que ya sé que no se le pone grados delante pero bueno lo vamos a dejar grados kelvin le dejo un espacio y mi relación mi escala por ejemplo sería entre 50 y por ejemplo si lo quisiera de 0 a 100 como yo tengo eso que me está mostrando de 0 a 4000 tendría que ver cuál es el coeficiente pues el coeficiente sería 0,025 pues ahí le escribiríamos 0,025 es decir dividir los 100 puntos de escala que tengo entre los 4000 puntos de resolución que me da aceptaríamos aplicaríamos aceptamos y entonces esto me está mostrando algo raro vamos a ver la simulación si a todo 50 claro correcto porque está en 2000 si ahora aquí le pongo 4000 ahí va a aparecer los 100 grados que me lo está escribiendo de una forma un poco rara pero en principio sería eso si tuviera 400 pues sería un grado perdón 10 grados correcto entonces serían 40 por por grado si tuviese y así en fin en principio puedo mostrar escalado los valores que quisiera si aquí ahora le meto 50 entro vemos que yo al meterle aquí ya este valor escalado lo que me he metido al meterle 50 es directamente el 2000 con lo cual la pantalla pues nos hace directamente el escalado pues esto sería la la simulación básica partiendo de este ejemplo vamos ahora a ver cómo lo podemos conectar con el con el PLC real es decir cómo voy a utilizar mi pantalla de ordenador como pantalla táctil y conectarme con un PLC real en este caso sí que tengo que entrar en el apartado de configuración de comunicaciones me iría en el apartado de configuración de comunicaciones y tendría que especificar el tipo de PLC con el que me voy a conectar dentro del apartado serial pues tendría un PLC y me iría pues en función del tipo de PLC que tuviera pues un CJ o un CP1 son los que en principio me puedo puedo configurar y en el cuanto al protocolo le tendría que decir que me voy a conectar con el portal bus el puerto de comunicación en mi equipo es el 4 yo ahora mismo estoy conectado vamos a cambiar la configuración a todo el bus con 4 es el puerto de COM que tengo en mi PC vale me voy a conectar al PLC para comprobar que es correcto entonces yo me estoy conectado a un CP1L a través del puerto COM4 muy bien y en mi pantalla lo que hago es le ajusto el mismo tipo de comunicación que yo tengo con el PLC real el mismo tipo un CJ o un CP por todo el bus y por el COM4 muy bien esto lo guardamos y ahora en vez de iniciar la simulación lo que le voy a decir es que voy a iniciar la prueba ahora voy a tener un problema porque este botón no me va a hacer nada porque este lo tengo dirigido a una entrada física voy a cargarle este programa en mi PLC y tengo la ventaja de que voy a quitar la configuración de que yo aquí sí que tengo una entrada analógica conectada con lo cual muy bien ya le tengo cargado este programa del PLC ahora mismo me puedo desconectar de él ya tengo el programa hecho el programa funciona correctamente y ahora estando en mi CX Designer lo que hago es seleccionarle prueba en prueba en vez de como antes que he hecho una prueba offline le voy a decir que se conecta al PLC por defecto ya se me va a conectar me aparecen los valores de comunicación que le he puesto antes podría hacerle algún cambio de puerto y ahí ya tengo un problema porque se me ha ido al COM8 no sé por qué se me ha ido al COM8 voy a probar a ver si comunica o no y no se me comunica gran éxito empezamos con un gran éxito vamos a ver qué me pasa aquí COM4 y por qué se me ha ido al COM8 configuración controlador COM8 por qué se me va al COM8 si no tengo COM8 vamos a pulsar un momento muy bien como estoy usando un conversor USB pues me hace unas pírulas ahí con el con el puerto virtual que me crea con el portocom entonces lo que he hecho al final es meterle en el portocom8 que es el que me ha dicho que es el que parece que tiene libre debo tener alguna aplicación como lo está bloqueando pues nada le ajusto el COM8 estoy conectado a mi a mi PLC a través del ordenador por COM8 y ahora arrancamos el modo de simulación arranca perdón el modo de prueba le digo conectar a PLC le digo configurar solo me deja el COM8 no sé por qué pero ese mismo le digo iniciar y ahí estamos esta pantalla me está mostrando el estado del PLC real es decir ahí tengo yo estoy aquí con el PLC moviendo las entradas y salidas y estoy comunicando la pantalla con el PLC vale ahora si le doy a este pues vemos que entra intenta entrar por una fracción de segundo pero ese es el problema cuando lo redirecciona entradas físicas como no está detectando ahí los 24 voltios pues bueno si intenta entrar pero pero al final no entra tengo que hacerlo directamente desde la entrada del PLC y veo que cuando llega a 0 ahí está me activa la salida 100.1 si le podría cambiar además desde aquí el valor del temporizador por ejemplo vamos a hacerselo más corto a 20 y me dice que turbo trompeta porque lo tengo fijo en el PLC y no lo debo lo tendría que redireccionado a un área de M si lo hubiera hecho el contador a tener un área de M no me hubiera dado problema y me voy a ir a la parte de analógicas vamos a ver activar ahí el temporizador que no me deja pero vamos a hacerlo aquí y veo como va bajando el tiempo del temporizador y ahí está se me activa él y aquí sí que tengo una entrada analógica el 29.90 ahí está esa sería mi entrada analógica a la que le he hecho un escalado llega hasta 102 hasta los 4.095 y veo como desde mi entrada analógica me está mostrando el valor en gráfica y el valor escalado ahí de hasta hasta de 0 a 100 grados en el PLC lo que tengo que hacer es abrir el programmer hacer la configuración del del PLC y tendría que irme a la configuración voy a conectarme ahí estamos y en la configuración ajustarle me lo voy a descargar porque así no eso lo tengo que escribir no lo estropeo y en la configuración tengo que decirle ahí en el acerné integrado tengo que ponerle cuál va a ser su dirección y qué es el nodo 213 eso por un lado eso se lo tengo que tener definido le tengo que escribir sobre todo qué nodo FIMS es y después con esto terminaríamos aquí me tendría que ir a la parte de herramientas en la configuración de red y un programa que es el CX Integrator que sirve para configurar redes de PLCs en equipos on-road le tendría que decir iniciar la tabla de rutas estando conectado así directamente me tendría que ir al puerto Ethernet integrado que es ese decirle insertar unidad en CO y decirle que el número de red local es 1 bueno 1 o 2 o 14 el que haya especificado en la pantalla pero lo que no puede ser es 0 y por defecto estos PLCs vienen en 0 entonces ya me está diciendo que la red del puerto Ethernet integrado va por por el por el en la red 1 y esto se lo cargaría al PLC una vez que se lo he transferido al PLC aquí ya terminado es lo único que le tengo que hacer porque si no le hago esto no me va a encontrar la comunicación con el PLC muy bien no no quiero guardar la tabla de rutas vale con esto ya habría cerrado y ya lo y ya lo tendría finiquitado no quiero guardar los cambios y ahora estoy pensando que esto casi es mejor hacer un proyecto nuevo porque me va a dar problemas vamos a darle un nuevo proyecto le vamos a decir si a todo vamos a crear un nuevo proyecto con el NBS Runtime y lo voy a hacer ya específicamente para siempre conviene seleccionar el número de versión mayor y vamos a hacerle fins vamos a darle el nombre fins vale aceptar inicio vamos a configurar la pantalla simplemente para que no sea muy grande pues eso 640 por 480 un fondo que no sea precedente y vamos a poner ahí un botoncito simplemente algo que me muestre el temporizador y el estado de la entrada cero vale ya ya la hemos liado un segundo porque me tengo que ir a configuración de comunicaciones y lo que había hecho antes ahora habilitarla agregar no perdón agregarle el nodo fins con la dirección 213 la que tengas puesta en la configuración del PLC y esta decirle que no la quiero utilizar este problema siempre pasa porque no puedes eliminar una conexión que se esté utilizando pero si ya nos vamos a ir a la parte de configuración común vemos la tabla de símbolos este por defecto siempre nos genera uno y lo eliminamos ese símbolo que me ha creado y ahora ya si en la parte de comunicaciones este puerto ya lo puedo inhabilitar y ya solamente tengo este el host 3 que va a ser pues el le puedes dar el nombre que quieras puede ser cp1cle por ejemplo y ya está vale pues ahora simplemente le damos un indicador de va direccionado a la entrada al cio cero cero eso sería el 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 vid de la entrada vamos a meterle otro para la salida y el temporizador que la tengo como voy a usar el mismo programa que tenía antes pues en la 100.1 y vamos a hacerle que me muestre el el temporizador por ejemplo con un indicador de nivel que vaya al que lo quiero en bcd y que vaya en rango que vaya de 0 a 50 50 40 20 y que vaya direccionado al team cero aceptar vale y ahora por ejemplo con esto en principio suficiente y lo mismo ahí seleccionaríamos prueba y ahora a la hora de conectar al plc le diría que se conecte por fins por ethernet fins y el tendría que ir a buscar el no me lo he ido a buscar porque me falta la tanda de rutas o bien tengo el puerto ocupado un segundo estoy aquí conectado voy a desconectarme por si fuera eso no no me lo descomunica si vamos a salir y vamos a configurar la tanda de rutas ahí está ahí no le he puesto la rutas vale tengo que decirle que el nodo 213 está en la dirección 192 168 10 punto 213 aceptar aceptar y ahora vamos a ver y ahora sí ahora ya me lo he encontrado ahora estoy conectado al mismo plc por fins activo la entrada cero y veo como baja el temporizador y cuando termine se me encenderá la salida en fin puede parecer un poco farragoso pero la verdad el juego que te da el poder utilizar la pantalla del del ordenador con el plc real pues es realmente fantástico que te da lo he encontrado con el plc real Gracias.